Con la mejor máscara que le he visto a alguien, la verdad La máscara de Rob La máscara de Rob estuvo super gracioso Está genial, está genial Bueno, pero empezamos el match Esos nerds conectando, pero no Chack, supongo que no Lo recuperé hacia adelante, que esos down tilt Están impidiendo la Recuperación de Rob El backer Todo ese daño fue de puros down tilt En la orilla Y le quedó como 4 Porque Rob sube las manitas antes de agarrarse Y aparte tiene muchísimas Frames activas ese down tilt Entonces lo dejas ahí Descansando un ratito Y puede ser tu frame sin problema Bien Big Boss regresando agresivo desde la orilla Y quería Empezar por fin Con un poco de ataque Explosive Flame Una herramienta bastante buena para Tratar de hacer edge yards Pero un down drop a upper Se lleva a la primera stock Con 150 Y ahí hacia adentro ¿Qué hace? Y en lugar de concretar con el backer Chack elige el upper Algo extraño Pero algo más grande Y muy muy efectivo Digo, toma la stock Si funciona Hay veces en las que el smash Se reduce a Es bueno si no funciona Digo, es bueno si funciona Y es pésimo si no funciona A pesar de lo buena o mala Que aparentemente puede aparecer Lo que haga el oponente O el personaje Antes de que Si entra es bueno Si no entra es pésimo Si, si Si, porque te castigan Te castigan Y no hay una respuesta Dedicada Para todas las opciones En smash Esa es la de las bellezas Del smash Que es muy muy versátil El juego Exacto Es un juego muy versátil Porque Si tiene tanta Y si tiene tantos movimientos Para cada personaje Puede dar lugar A que pase de todo De todo Nadie está exento De que pase Alguna cosa extraña A la hora de que lo pongan En un highlight De youtube De tweet Todo puede pasar Realmente Este es un juego Que le da Algo único Sobre los demás juegos de peleas Claro si La habilidad de copiar Es Todos los juegos de peleas Tienen neutral Defensiva y ofensa Pero el smash Es un juego De plataformas Además Es un platformer Digamoslo así No solamente Es un juego de peleas Daunti Lavaker Y mató Increíblemente Chak con 18% Creí que igual Tenía un stock Con 18% Pero no Demostrando toda la ventaja Con ese stock Ner a ner Se sale del escudo Se sale del escudo Y empieza Lo pone en situación De edgar Lo pone en situación De edgar Todavía no lo concreta Daunti El taper Pero Chak con ese Erdog Se sale Lo tiene en situación De edgar Y Le está reajustando La maquinaria De Big Boss Ya le está diciendo Muchacho Tú tienes problemas Aquí En Uff Es la primera vez Que veo Big Boss Fallar esa conversión La primera vez Que lo veo fallar Esa conversión De ambas Se lo llevó ¿Qué? Sí No hay efecto dramático Este juego nos engaña Amigos Y Big Boss Se fue hasta el cielo Porque es Palutena La diosa de la luz Cuando hay efecto dramático No pasa nada Pero cuando No hay efecto dramático Todos mueren El juego miente El juego miente Sakurai nos mintió a todos Yo no puedo seguir Con esas mentiras Sakurai De verdad Luego pasa cada cosa En este juego Que me hace plantear Si realmente Está bien hecho Pero bueno Vamos al segundo match Big Boss ya Poniéndose serio Y Sak Con su misma mirada Casi sin expresión Impasible Solo atento A su modo de juego Big Boss también Creo que a lo largo De los años Ha aprendido Cada vez mejor A controlar Sus emociones Como competidor Vamos a ver Que pasa En este segundo Este segundo Match Siendo Smashville Igual veo Veo una oportunidad Para ambos personajes Tanto a Rob Puede continuar Sus combos De Opti Opsmash A Oper Como Palutena Puede continuar Sus operas Igual O sus Opsmashes Que igual Son super grandes Entonces Yo creo que Siendo que ambos personajes Tienen una ventaja En este stage Pero Lo que pasa es que Rob tiene Tiene buen Frame Data Y Palutena Tiene buen Control aéreo Entonces Quien tiene mejor Sus nerfs Y quien controle Mejor Que encuentre La entrada Si Chak No deja Que el Jairo Sea una amenaza Significativa Entonces Él va a ganar Si no Pues ni el Jairo Más Rob Que compensa Su velocidad Controlando El escenario Con una herramienta Como lo es el Jairo Pero mientras tanto A pesar de que Hablamos tanto de Rob Chak Es quien toma La delantera Chak Es quien dice No hablen de Rob Hablen de Palutena Hablen de Palutena Que no están viendo Es una diosa Con cabello verde Y un báculo Y un báculo Como olvidar el báculo Pero Big Boss Se está haciendo Yoglado De una forma Bastante Fea También hay que tener En cuenta Que Rob No es que sea Precisamente El personaje Más difícil De pegarle Si También tomando en cuenta Que Smashville Es una Es una La plataforma Estática En la cual Puedes cazar Muy bien los Aterrizajes De cualquier jugador No lo resentió No lo resentió Pero de todos modos Le pega El Power Smash Chuck no reaccionó A que estaba En una situación De acción Todavía Y pierde esa vida Sin embargo Es Big Boss Quien se encuentra En una desventaja Considerable Chuck puede completar esto Y si le pega El Backer Attack Cancel Backer Estoy seguro De que Chuck Y un 0 to death Perfectamente Si Con un 0 to death Pero vamos a ver si Big Boss Con su ofensiva Que ya como Como conocemos Big Boss Tiene una ofensiva Muy buena Casi siempre Cuando te entra Te hace un combo De 0 a 70 Que posiblemente Te acabe en secuestro Por ese side Creo que esa ha sido La diferencia Que normalmente Cuando Big Boss Ha conseguido un golpe No ha sacado Tanto daño Como estamos acostumbrados A verlo En otras situaciones Por ejemplo ahorita Chuck se sale de ahí Con el aero neutral Justamente Ya había visto Esa situación Tres veces antes En este set Y no sé si No sé si Big Boss No se ha ajustado O si Chuck Simplemente está reaccionando Y sabe que tiene Un buen dominio De esa clase De pequeños scrubs O si es al contrario Si es que Viene con todo Viene con todo Viene con todo Este hombre No me deja hablar Me está dejando sin palabras Chuck no quiere que Que digamos Las cosas buenas de Rob Quiere que Quiere que digamos Cómo va a ganar Este set Quiere que hablemos Del báculo de Palutena Quiere que hablemos De ese escudo Y del escudo No nos podemos olvidar Del escudo Que con un báquer Invencible Esto es Winners No losers Por cierto Winners semis ¿Verdad? Winners semis Esperemos que Big Boss Consigua un cambio A otro personaje No sé si use Otro actualmente Tal vez use Chrome O tal vez use Grelinja No sé Si sigo usando Esos dos personajes Pero Si sigue con Rob No creo que Le vaya del todo bien Pero yo creo que Se va a ir por Rob Realmente Está pensando Demasiado su opción Es muy difícil Ahorita Contraficar a Palutena Con solo un personaje Que tiene ahorita Muy desarrollado Que es Rob A comparación de otros Como Chrome Y Grelinja Que usaba antes Pudieron haber sido Una buena función Antes creo que Hubo un tiempo En el cual le perdió Cierta fe a Rob Pero ahorita Lo hemos visto Muy decidido Y quedándose Me gusta que se quede Fiel a su personaje Es un macho Difícil En mi opinión Es un macho Difícil para Rob Y la sufre justamente Porque Palutena Tiene mejor control del aire Puede evitar fácilmente Entre comillas Los proyectiles Y es un personaje Veloz Es un personaje Muy rápido Palutena Es demasiado rápido Es como Si los usamos Es un personaje rápido Pero poderoso Si Y Rob Es No es del todo rápido Pero sigue siendo Muy poderoso Entonces yo creo Que es la única desventaja Carece de rapidez Pero Tiene el mismo poder O ese Pivot Grab Y en lugar de ponerlo Fuera del stage Con el backer Decide no estalearlo Y esta vez si Ahí tiene posiblemente El El Out of Red Pero Finalmente Big Boss Decidió hacerle De ahí hacia afuera Para evitar esa conversión Y es que te da miedo Te da miedo Sobre todo en situaciones En las cuales Estás de espaldas Hacia el escenario Las situaciones En las que estás Casi siempre Contra Hoy contra el stage Es Es Peligro Fue muy peligroso Eso Realmente Si Si ese reflector Hubiera dado a Big Boss Posiblemente hubiera muerto Y no posiblemente De seguro hubiera muerto 166% Y si ¿Será que Big Boss Consigue la La primera stock Antes que Char Uy Supongo que eso Era un spike Pero Lo consiguieron igualmente Y esto es 3 de 5 Amigos Así que Todavía no está escrito Sin embargo Char Emparejando las cosas Porque él Es quien tiene Ese tos De su lado En el marcador Pero igual Vamos a ver si Big Boss Puede redimirse Y hacer un combo Que nos pueda Que le pueda traer La ventaja Y hasta incluso Poder empatar El marcador Porque Es un juego Como dijiste Es un macho difícil Pero No hay ningún personaje En el cual Realmente Todos los personajes Pueden pelear Parejamente Ese es un juego En el cual Todos los personajes Puede operar Demasiado parejo La gran mayoría La gran mayoría Hay muy pocos Matchups Que de verdad Parezcan imposibles Sin embargo Palutena Es de estos personajes Que controla Muy bien Al resto del cast O que buen Fue un wild jump deck O lo leyó O lo leyó Y sobrevive Solamente porque Rob es bastante Sin embargo Le regresa Y va el snipe Chag Estás Estás demasiado Descontrolado Ahorita Estás haciendo Cosas Increíbles Ahorita con Palutena La estás comiendo A Rob Como no se debe Chag quiere el 3-0 Chag quiere el 3-0 Dios Esa situación De Tech Chase En la cual Puede haber hecho Un Epsmash Pero Chag haciendo Un rol hacia afuera Evitando Ese Epsmash Uy Quería el drag down Chag Que se nos va Winners Final 6 Y eso ya es Para el pase Para mañana Viene espaciando Ese va a quedar En el escudo Sin embargo El Epsmash Poderoso Que pega Rob 70% La última oportunidad Quizás sea de Big Boss En este torneo Bueno En el lado de Winners Todavía Porque seguiría vivo Seguiría vivo Exactamente Vamos a seguir a Big Boss Ay Dios Pudo Pudo haber estado En una posición En la cual hubiera hecho Un spike Pero aún así No fue suficiente Dándose toda la gasolina Y le pega otra vez En Down Team De esas manos De Rob Extendiéndose No lo deja regresar Tranquilamente Esas manos Lo están presionando Y el Explosive Flame Se lleva el set Explosive Flame Para un final De película Acabando con un 3-0 Y Chag Ya no tiene que jugar Hasta mañana Winners Finals El ya nos va a decir Hasta mañana